Bienvenidos a MMF Tutoriales. Hoy conoceremos varias herramientas que vienen con Windows 7 y que nos servirán para controlar el rendimiento del sistema. A través del administrador de tareas sabremos en todo momento qué está pasando en nuestro PC, accediendo a diferentes funciones como la pestaña Rendimiento, donde podréis controlar el uso de la CPU o de la memoria RAM disponible, tanto de forma gráfica como numérica, o acceder al monitor de recursos, donde encontraréis información más detallada. Y después de comprobar el rendimiento del PC, con la aplicación CleanMEM eliminaremos procesos innecesarios cargados en la memoria RAM programando una operación periódica con el programador de tareas de Windows. Bueno, pues como siempre, si estáis interesados, ya sabéis, ¡acompañadme! Como ya debéis de saber, Microsoft intentó hacer lo posible por optimizar el funcionamiento de Windows 7, sobre todo en comparación con Windows Vista, y nos ha dado a nuestra disposición unas herramientas para poder controlar el rendimiento del PC. Para poder utilizar estas herramientas debemos de invocar el comando control mayúsculas más escape y nos aparecerá el administrador de tareas. También podemos invocar el administrador de tareas a través de la barra de tareas, botón de la derecha e iniciar el administrador de tareas. De cualquiera de estas dos maneras podremos abrir la ventana del administrador de tareas. Debéis de tener en cuenta que estas herramientas son herramientas de diagnóstico. En sí mismas no os van a solucionar ningún problema. Vamos a ir primero a la pestaña de rendimiento, donde vamos a encontrar unos gráficos del uso de la CPU y de la memoria RAM disponible. Y también de forma numérica, aquí abajo unos cuantos detalles más. En el caso de que encontrásemos una anomalía en el uso de la CPU, podremos dirigirnos a la pestaña Procesos, donde aquí en la sección CPU podríamos ver de forma numérica si hay algún proceso ambiente que nos consuma más recursos de lo tenido. Si la falta de rendimiento de vuestro PC no está en los procesos, podréis dirigiros también a la pestaña Funciones de Red, que también de una forma gráfica podréis ver si hay algún consumo que no sea el adecuado para vuestra red de pestaña. Pero si aún así todo necesitamos profundizar algo más, tenemos otra herramienta llamada Monitor de Recursos. La podremos encontrar en la pestaña Rendimiento, en la parte inferior donde pone Monitor de Recursos. Para tener más información de algún proceso que creemos que es el que nos está provocando los problemas, simplemente sería, en la sección CPU, marcar la casilla del proceso que queremos conocer y nos mostrarán en las ventanas inferiores sólo los datos relativos al programa o proceso elegido. Cuando tengamos localizado el proceso cumpliendo, esto lo voy a destildar, podemos cerrar esta ventana y nos vamos a dirigir al administrador de tareas de nuevo y nos vamos a ir a la pestaña Procesos y buscaremos el proceso en cuestión. En este caso, para poneros un ejemplo de cómo poder finalizar el proceso, voy a elegir el explorador, que es este explorer.exe. Lo voy a marcar, botón de la derecha y terminar proceso o también teniendo seleccionada la opción, nos vamos a finalizar el proceso. Aquí nos aparece este cartelito que nos dice si queremos finalizar este proceso y le damos a finalizar proceso. ¿Veis? En este caso el ejemplo os lo he hecho con el explorador y me ha desaparecido la barra de tareas. Para volver a restaurar el proceso debéis de recordar el nombre del proceso en cuestión. Yo he parado el explorador de Windows y sabiendo el nombre del ejecutable nos iríamos a archivo, nueva tarea, se nos abrirá esta ventana y aquí ponemos el nombre del ejecutable que queremos volver a iniciar. Sería darle a aceptar y nos aparece la barra de tareas del nuevo. Ahora os enseñaré a descargar e instalar el programa CleanMem. Os dejaré en la descripción del vídeo la dirección de descarga. Pero antes os quiero explicar algo sobre la memoria RAM y cómo programas como CleanMem pueden ayudar a gestionar dicha memoria. RAM significa Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Es un tipo de módulo de memoria que se puede leer y escribir con el mismo tiempo de espera en cualquier posición de la memoria. Por su rapidez esta memoria se encarga de alojar las instrucciones para ejecutar los sistemas operativos y los programas en uso. La rapidez de la memoria depende de varios factores pero la cantidad de memoria RAM es muy importante porque limita el número de aplicaciones que se pueden utilizar al mismo tiempo. Por eso programas como CleanMem te ayudarán a gestionar la cantidad de procesos de aplicaciones que se ejecutan al mismo tiempo en la memoria RAM. Para hacer la descarga nos vamos a dirigir a esta sección que pone aquí que lo descargaremos del servidor de MajorGeeks.com. Voy a darle en Download. Me deriva a esta página que desde aquí es donde vamos a hacer la descarga. Luego nos vamos a dirigir a la parte inferior de esta página y nos vamos a Download Now. Marcamos y aquí ahora empezará la descarga. Ya veréis que dura muy poco. Enseguida estoy con vosotros. Una vez hecha la descarga nos aparecerá esta página y podemos ir a la carpeta de descargas para encontrar el ejecutable. El ejecutable como podéis ver es este de aquí. Para comprobar si viene con virus le voy a pasar mi antivirus a la derecha y me voy a ir a mi antivirus. Voy a pasarlo. A ver si detecta algún elemento sospechoso. Nada. No encontró ninguna amenaza. Lo voy a cerrar y por más tranquilidad voy a pasar otro antimalware. Para comprobar si viene con algún malware de más. Esto me tardará un poquito más. Vale. Muy bien. Me ha dicho aquí. Vamos a minimizar. El examen ha terminado con éxito y no se detectaron elementos maliciosos. Después de haber comprobado si venía con algún virus. Como habéis podido comprobar que no hay nada. Vamos a instalarlo. Me sitúa encima. Botón de la derecha. Ejecutar como administrador. Y ahora empezará un proceso. Vale. Aquí tenemos el setup. Le vamos a dar en next. Aquí nos dirá la carpeta donde se nos va a instalar. Aquí podremos cambiarla. Yo le voy a dar en next. Aquí si queremos instalar algún acceso directo. Vale. Yo le voy a dar en next. Y aquí tenemos que elegir qué tipo de sistema operativo tenéis. En mi caso es el de 64 bits. Por defecto me lo detecta. Si vosotros no sabéis qué sistema operativo tenéis. Es muy fácil descubrirlo. Eso os vais al panel de control. Abrís el panel de control. Y os vais a la sección que pone sistema. Entras dentro. Y aquí podréis comprobar si vuestro sistema operativo es de 64 o 32 bits. ¿Veis? Tipo de sistema. Sistema operativo 64 bits. Podemos cerrar. Y una vez tenemos marcada correctamente le damos en next. Aquí también le vamos a dar en next. Y empieza la instalación. Muy bien. Ahora ya nos sale la ventana de que la instalación ha sido completada correctamente. Y le damos en finish. Ahora vamos a configurar la aplicación. Si nos aparece en el escritorio los accesos directos nos vamos a la carpeta de archivos de programas donde lo hayamos instalado. Una vez los tengamos en el escritorio vamos primero a clic en settings. Vamos a hacer doble clic sobre él. Nos aparecerá esta ventana. Vamos a empezar con la configuración dándole en start. Vamos a crear el sistema de caché. Y le vamos a dar en conectar. Conectar enable. Y le vamos a dar en next. Esto es para crear un archivo log. Vamos a conectarlo. Se nos pondrá el archivo log en esta dirección. Podríamos cambiarlo aquí. Vamos a darle en next. Vamos a dejar todos los procesos por defecto. Le vamos a dar en next. Esta parte es importante. Vamos a darle primero en install cleanmemtouchtashshoodle. Nos aparecerá una ventana de cmd. ¿Vale? Que desaparecerá inmediatamente. Si ahora queremos configurar el programador de tareas iríamos a la sección edit cleanmemtouchtashshoodle. Vamos a presionar y se nos abrirá el programador de tareas de Windows. Unos segunditos. Ya lo tenemos abierto. Llegados a este punto os debo decir que Cleanmem lo único que hace es eliminar los procesos innecesarios que se han ido acumulando en la memoria RAM. Y con el programador de tareas lo que vamos a hacer es programar cada X minutos los que queramos la limpieza de la memoria RAM y dejarlo automatizado. Para ello lo que vamos a hacer es ir a la biblioteca de Progreso y vamos a buscar Clean System Memory. Cuando lo seleccionamos nos abrirá una ventana en esta sección inferior y nos vamos a dirigir a desencadenadores. En esta sección podremos comprobar cada cuánto tiempo limpiará Cleanmem la memoria RAM y por defecto como podéis ver viene cada 15 minutos. Para poder modificar esto os situáis encima de la Open System Memory y vamos a propiedades. Se nos abrirá esta ventana aquí hay una opción que puede ser válida también para todos vosotros y es seleccionar configurar para Windows 7 y Windows 7. ¿Vale? Porque por defecto habéis visto que viene con Windows Vista y como nosotros estamos utilizando Windows 7 le vamos a dar Windows 7. Luego en la pestaña generan esto. Ahora nos vamos a desencadenadores y vamos a seleccionar al iniciar el sistema. Le vamos a dar al botón editar y ahora se nos abre esta ventana y aquí es donde podremos configurar el tiempo que se limpiará la memoria. Cada cuantos minutos se nos limpia la memoria. Por defecto viene con 15 minutos pues lo vamos a configurar para que cada 5 minutos. La opción de retrasar durante esto puedes dejarlo con 5 o bajarlo un poquito más. Sería interesante a lo mejor hacerlo cada 3 minutos por ejemplo. Vamos a darle cada 3 minutos. Cuando tenemos definido estas opciones le vamos a dar en Aceptar. Con esta opción haríamos lo mismo. Entraremos dentro y volveremos a darle aquí a los 5 minutos. Le vamos a dar en Aceptar. Una vez tenemos configurado esto podemos ir a la pestaña de Configuración y aquí tenemos unas cuantas opciones más que podríamos configurar. Aquí podéis fijaros un poco en las cosas que os interese que podéis mantener. Si una vez tengáis configurado todas las pestañas o estas que os he mostrado le damos en Aceptar. En esta ventana podréis comprobar si se han actualizado los cambios y luego nos podemos ir al programador de tareas y le vamos a dar en esta pestañita que pone actualizar. ¿Se han leído los datos? Vale, muy bien. Si queréis volver a comprobar a ver si han quedado los datos bien marcados podéis volver. Aquí ya podéis cerrar esta ventana. Y ahora ya una vez lo tenemos configurado e instalado le damos en Finish. Desde este momento ahora ya tenemos CleanMan configurado para que funcione. Para que pueda funcionar utilizaremos el acceso directo de MiniMonitor. Daremos un clic sobre él y en la barra de tareas veréis que os aparecerá esta ventanita de aquí con los procesos que tenemos activos. Ahora vamos a poder comprobar si CleanMan funciona y nos limpia un poco la memoria. Para ello lo que vamos a hacer es botón de la derecha sobre él, abriremos este desplegable y nos vamos a ir a CleanMemoryNow. Y vamos a comprobar si nos bajan los procesos que tenemos activos. En estos momentos tenemos 31 y vamos a poder comprobar. CleanMemoryNow. Vale, efectivamente. Nos ha quitado cuatro procesos y hemos recuperado un poco más de memory RAM. Otra parte que es importante es el caché de la memoria RAM y para poder limpiarlo vamos a ir otra vez al MiniMonitor. Y vamos a ir a la sección que pone CleanFileCacheNow. Y ahora nos lo ha limpiado. Lo volvemos a tener vacío y tenemos un poquito más de espacio para utilizar más caché. Ahora os voy a enseñar también la sección que podemos ocultar el monitor, que es esto que vemos aquí abajo. Porque a lo mejor os molesta o os es un poco desagradable. Bueno, ya habéis visto que ha funcionado. Podéis ocultarlo. Si no, ponemos a la derecha. A Mostrar Ocultar Monitor. Y ya lo tenemos ocultado. Ahora también os voy a enseñar que podemos modificar algunas opciones. Aquí podríamos iniciarlo automáticamente con Windows para todos los usuarios o por el que esté activo ahora. Y aquí os da un poco la información con los colores. Que si está en verde es que la memoria está bien. Si está en amarillo es porque ya está más de la mitad de la memoria utilizada. Y cuando está en rojo es porque ya está casi ahí. Esto os puede ayudar también con estos colores a descubrir si la memoria está muy saturada. Estos colores son estos que veis aquí. Yo ahora lo tengo en verde. Como podéis comprobar. Aquí podríais cambiar los colores para cada sección. También podéis ir a la sección Monitor Settings. Que si quisierais que volviese a aparecer la ventanita aquella que os he enseñado. Sería darle en Show Monitor. Veis como vuelve a aparecer. Y aquí podréis ocultar el texto y algunas opciones más. Pero yo lo voy a ocultar. Aquí tenéis un par de secciones más. Pero bueno, las más destacables son General y Monitor Settings. Bueno amigos, espero que como siempre que esta utilidad os agrade. A mí me gusta, funciona y cuando utilizo varios programas me gusta tener esto activo. Porque también voy controlando el uso de la memoria. Nada amigos, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo tutorial. Adiós. 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 Adiós.